Si quieres jugar a Fortnite en 120 frames por segundo o cualquier otro juego en 120 frames por segundo Aprovechando que tu Playstation 5 puede con ello, que tienes un monitor con 140, 160 Hz Pues quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar una guía muy sencilla para hacerlo ¡Hola mis Alcremes! Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy les traigo esta guía para su Playstation 5 Los usuarios que tengan su Playstation 5 Que quieran aprovechar esos 120 frames en los juegos como Fortnite, como Apex o cualquier otro juego como Overwatch 2 Pero vamos a centrarnos en Fortnite Lo primero que tienen que hacer es ir a los ajustes en pantalla y video como están viendo aquí Se bajan acá en salida de video y ven que aquí en la salida de 120 Hz esto tiene que estar en automático ¿Vale? Automático para que les aparezca la opción luego en el juego de los 100 frames por segundo Luego en los ajustes de juegos, aplicaciones y datos guardados nos vamos a ajustes predefinidos de los juegos Y nos vamos a ver que aquí tiene que estar predominando el modo rendimiento que cualquier otro ¿Vale? Porque si le damos a resolución aumenta los gráficos pero baja los frames por segundo Y nos interesa los 120 FPS así que le damos siempre a modo rendimiento Y luego lo que tendrían que hacer pues es entrar obviamente a Fortnite en los ajustes Se van aquí a ajustes, ajustes de la cuenta y como ven aquí pues sale aquí muchas cosas En la sección de video sale a mostrar FPS, yo siempre lo pongo activado Pero aquí que pasa que no me aparece porque estoy grabando con la capturadora Entonces no está la resolución real de mi monitor que es 2K con 165 Hz ¿Vale? Entonces no me aparece Entonces les voy a poner aquí un video donde sí que aparecen Y para que vean luego pues como el juego si está activado en los 100 FPS por segundo Aunque YouTube pues obviamente no te permite verlo Pero en los ajustes podrás verlo de que sí funciona Si has seguido todos los pasos que yo te he dado aquí en este increíble videito Y bueno pues ya han visto como va bien el juego Va muy bien en PS5 Pues obviamente es mejor jugarlo así en nuestra Play ¿Vale? Porque aprovechando también el DualSense y las mejoras Se siente mejor el tacto, las mejoras hápticas y de los gatillos Así que bueno, para los demás juegos pues es muy parecido con Overwatch Es muy parecido, también tengo un video preparado Así que bueno, espero que les haya servido chicos Si quieren más info, más tutoriales de PlayStation 4 o PlayStation 5 Ya saben, suscríbanse a los nuevos que es gratis Dejan sus comentarios, denle like Y nos vemos en los próximos videos Nos vemos en la cara de Leopoldo Chau chau Chau